Bienvenidas, amigas y amigos. El día de la votación final llegó. La Cámara de Representantes, el día martes por la noche, votó 219 a 210 para aprobar la moción de procedimiento para reservar dos horas de debate a partir de las 9 de la mañana del día de hoy para el proyecto de ley antes de la votación final. El demócrata Jared Golden de Maine apoyó a los republicanos en su oposición a la decisión de promover la legislación. Previsiblemente, la Cámara de Representantes dará punto final al paquete en las próximas horas con el objetivo de cumplir las promesas demócratas de campaña. Una de ellas es derrotar la pandemia, reactivar una economía que ha sido tan golpeada. Mientras tanto, los republicanos de ambas cámaras han mostrado su desacuerdo con el plan y han votado un rotundo no contra el paquete, ya que consideran que es excesivo, lleno de medidas izquierdistas y mal enfocado. Steve Scalise, del bloque republicano, expresó, no está enfocado en el COVID, está enfocado en impulsar un plan de extrema izquierda. Asimismo, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo el día de ayer martes que el plan es una pieza legislativa notable, histórica, transformadora en un gran avance para aplastar el virus y resolver nuestra crisis económica. El Partido Demócrata basa sus decisiones en su convicción de que el gasto de dinero de esta clase de programas es más beneficioso que perjudicial para el país y para los millones de personas que necesitan de apoyo. Expertos en el tema aseguran que los demócratas se sienten entusiastas porque tienen tres dinámicas a su favor. La primera, que tiene el control de la Casa Blanca y el Congreso. La segunda, es que las encuestas están teniendo un fuerte apoyo de la ciudadanía para que este plan sea aprobado. En una encuesta dada la semana pasada por The Associated Press, reveló que el 70% de la población desea que se dé el paquete de 1.9 billones. En este porcentaje se incluyen los 44% republicanos. Y por último, sé es que la mayoría de los votantes le resulta casi indiferente que la deuda nacional alcance la suma de 22 billones de dólares. La realidad es que a ninguno de los partidos les parece importarles demasiado el déficit, ya que solamente este es tomado en cuenta. Cuando un partido usa para financiar sus prioridades y sean el gasto demócrata o los recortes tributarios republicanos. De esta manera, este plan llegará con 1.400 dólares en pagos directos para miles de ciudadanos, prestaciones de emergencia para el desempleo y cientos de miles de millones para vacunas contra el COVID-19. También se beneficiarán las escuelas, gobiernos estatales, locales y sectores debilitados como aerolíneas. De la misma manera, llegará la ayuda para agricultores, sistemas de pensión, subsidios para la compra y seguro de salud. Y para los estados que amplían el seguro estatal, para los ingresos bajos. Se espera que en las próximas horas ya se dé la decisión oficial. Así que usted, amiga, amigo, esté alerta a lo que nosotros estamos presentando. Nosotros estamos investigando, estamos escuchando las sesiones para poder llegar a usted con una información verídica, efectiva. Recordemos, el lenguaje utilizado, porque muchos presentan y lo dicen que es 1.9 trillones. En español se dice 1.9 billones. Puede constatarlo en las cadenas comparando el inglés y el español. Debemos informar verazmente, efectivamente. Aquí estamos haciendo un trabajo para que usted esté informada, para que usted esté informado, sin alarmas, sin inflar la noticia, sin amarillismos. Aquí hay una sola noticia y es la que está pasando al momento en el Congreso. Los senadores presentarán su voto final en las próximas horas y todos podemos informar. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Además, no olvide de darnos un me gusta, suscribirse al canal y estar atento, que en el próximo video haremos el sorteo del libro de hoy día. Muchas gracias, excelente día y bendiciones.